Mientras vemos estas imágenes del helicóptero, Luis, si tratamos de interpretar, leer entre líneas qué proponen quienes aspiran a la presidencia el día de hoy, hablamos de precandidaturas porque todavía no hay fórmulas cerradas, ¿se encuentran esos debates? Bueno, la mayoría de los candidatos de la oposición prácticamente no se refieren a los progresos que ha habido en ampliación de derechos o en adquisición de derechos laborales o ese tipo de cuestiones. La mayoría dice, por ejemplo, que la asignación universal por hijo la van a sostener, pero todos esos progresos que se han logrado en el campo de lo social, en realidad se sostienen sobre la base de un modelo económico y es muy difícil que si no se sostiene por lo menos el mismo criterio general en cuanto al desarrollo del mercado interno, en cuanto al desarrollo de la industria, como decía Raúl recién, que se pueda sostener este tipo de medidas sociales. En ese sentido, la campaña prácticamente en este momento no habla de estas cuestiones, habla de temas más referidos a problemas de poder o a problemas menores, a problemas formales. Luis, estamos viendo el momento, el saludo, el primer saludo de la jornada allí, ya en la Casa Rosada, la Presidenta Cristina Fernández, va a comenzar con todo el recorrido, pero que no está sola, por supuesto, acompañada de parte de la comitiva, otro tanto que la espera en el Congreso, pero en el camino de la Casa de Gobierno hasta el Congreso también va a recibir el saludo, el apoyo, el agradecimiento de quienes desde muy temprano se dieron cita allí, en el centro de la capital, estamos hablando en el Congreso, que ya tenía todo preparado para este despliegue y la cobertura, por supuesto, la vamos a tener aquí, ya en la Casa Rosada. Entonces, la Presidenta Cristina Fernández, son las 12.01, ¿se acuerdan? Que a partir de este momento, ella había convocado que iba a comenzar el trayecto entre la Casa Rosada y el Congreso. Estamos en tres puntos estratégicos allí, también desplegados, afuera, adentro, en la entrada, para hablar con quienes van ingresando. Bueno, allí pueden ver el saludo, los comentarios que les llegan incluso allí en el recorrido. Ya comienza la Presidenta a trasladarse, tal como estaba previsto. Bueno, la gente, claro, la gente trata de aprovechar la oportunidad. Se detuvo. Sí, la Presidenta se detuvo, exactamente, con la ventanilla baja. Hay mucha gente que quiere simplemente saludarla, otros que le querían entregar alguna carta, algunos regalos, decía Laura Mayocchi, que había gente que tenía que llevó allí desde temprano. Y lo que veíamos es no solamente juventud, sino también familias, ¿no? Familias completas que están viviendo esta... Están tan lejos de la Plaza de Congreso, porque eso es recién donde empieza el trayecto en las cabinatas de la... Claro, es que acaba de bajar del helipuerto y ahí subió al auto y ahí ya tuvo el primer contacto con la gente. Bueno, la Plaza de Congreso, como se informa allí, está colmada, está abarrotada de gente que quiere ser partícipe también. Luis, ¿se puede decir que hoy la protagonista, más allá de la Presidenta, es la gestión? Yo creo que, bueno, que eso es lo que va a hacer resaltar la Presidenta. Pero de todas maneras, la figura de Cristina Kirchner, haciendo su última aparición en una asamblea legislativa, tiene una proyección simbólica muy importante, que yo creo que fue determinante decisivo para la convocatoria esta masiva que ha habido. Yo creo que muchas de las personas van con esa carga afectiva que tiene esta cuestión de ver a la Presidenta por última vez hablar ante el Congreso. Y si fuera un acto más, no sé si hubiera ido tanta gente. Yo creo que hay que destacar también que la Plaza de Congreso es muchísimo más grande que la Plaza de Mayo. Es muchísimo más difícil... Claro, de llenar. De llenar. Y la cantidad de gente que ha asistido también es muchísima. Hay mucha gente, sobre todo de sectores populares, que son los sectores que se expresan efectivamente más cercanos a la Presidenta, es por lo que uno puede ver y además por lo que uno constata cuando sale a la calle también. Yo creo que la figura de la Presidenta, que va terminando una gestión de 8 años, pero una presencia muy importante en la política argentina de casi 12 años, tiene un peso y una proyección central y central en este acto y que de alguna manera va anunciando la proyección que va a tener incluso cuando ya no esté a cargo de la Presidencia. Raúl, insistimos también con la cantidad de jóvenes, que no es la primera vez que se ven presentes allí en este tipo de concentraciones o marchas o movilizaciones. Yo hace días estaba releyendo un libro que me hizo llegar, que me regaló Víctor Hugo, que hablaba de un grito en el silencio y hablaba de la década del 90 y me impactó mucho. El trabajo no solamente es trabajo, es dignidad. ¿Tiene que ver con esta identificación de la juventud, con este proceso? Una juventud, Lourdes, que volvió a la política en este proceso. Eso es indiscutible y quienes conocimos militamos en juventud de otras épocas, como Luis, como yo, sabemos lo que fue ese paréntesis que se produjo primero con la dictadura, después con una política que no, digamos con el alfonsinismo hubo una participación juvenil, pero después eso se diluyó por el fracaso del gobierno, se alejó mucho la juventud de la política, no fue atraída por la política en los 90, era una política que alejaba a la gente, que no la atraía a participar y en estos años es cuando se recuperó esa participación. Quisiera agregar en esto, porque yo creo que es muy importante, la juventud como generación se incorpora a la política, pero los cuadros políticos que se incorporan al kirchnerismo son cuadros que se forman en la resistencia al modelo neoliberal de los años 90, porque muchos de los jóvenes que participan en la gestión, desde Kicillof hasta Mariano Recalde o Eduardo de Pedro, que han aparecido acá, y que han sido muy denostados, hay una cuestión en la oposición que se equivoca, que en vez de descalificarlos por su edad, son jóvenes que se han fogeado en la resistencia de los años 90. Claro, Luis, seguimos en segundos nada más, mientras tanto vamos compartiendo, este es el recorrido de la Presidenta Cristina Fernández, tal como estaba previsto, desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso y aprovecha también para tener ese breve, aunque sea, contacto con tanta gente que desde temprano se acercó allí, recordemos que pasadas las 8, 9 de la mañana ya era difícil acercarse a esa, a la primera fila para ver de cerca a la Presidenta, esto ya es un clásico, y nos hablabas, Luis, de descalificar al joven simplemente por la edad, no por la formación. Sí, y yo creo que eso es una lacra que se arrastra de la época de los años de la dictadura, cuando la juventud era equivalente a subversión, cuando la juventud era equivalente a delincuencia. En los 90 eso se transformó en que el ser joven era ser delincuente, y hay una carga cultural en ese sentido que la sociedad tiene que aprender a extirpar. Bueno, parece que se está aprendiendo, porque si vemos la calle está repleta, recordemos estamos compartiendo justamente ese trayecto, que ya es un clásico, y también se me viene a la mente unas imágenes muy distintas en otras latitudes, que están sufriendo lo mismo que sufría Argentina décadas atrás, en donde los presidentes tienen que estar resguardados, no pueden tener contacto directo con la gente por los abucheos, por el reclamo, por las protestas. Bueno, algo muy diferente se vive, allí lo ven, el despliegue que estaba previsto, los papeles, los carteles, la familia quiere participar, y hay muchos mensajes que también llegan a través de Twitter, ahí en pantalla tienen la etiqueta, recuerden, el hashtag, o le ponen numeral CFK Apertura 2015, en esta jornada de inicio de sesiones de la Asamblea Legislativa. La del 2015, y se espera también las repercusiones, y vamos a tener el análisis con Luis y con Raúl, del discurso, porque va a ser el informe de gestión. En términos económicos, Raúl, fue muy fuerte, y nos conocen en el mundo, no solamente por haber salido de la crisis del 2001, sino también porque ahora estamos al frente de un proceso para reestructurar las deudas soberanas. Laura Maiocchi está con nosotros allí, justamente, en esa fiesta que se vive en el Congreso. ...el proceso nacional, frente a una multitud, que está ya verdaderamente esperando este gran momento cuando la Presidenta de la República ya sube por esa explanada del Congreso Nacional. Muy puntual, apenas 7, 8 minutos, pasaron de las 12 del mediodía y la Presidenta ya está aquí, está descendiendo porque está del lado delantero, del lado del acompañante donde ha venido saludando desde casa del gobierno hasta aquí. Ahí sube a sus caleras, ahí las podemos ver, que ya la está recibiendo la Comisión de Exteriores. Ahí saluda Cristina, ahí la vemos con un vestido claro, bailando inclusive. Sabe que es su último discurso, que es su última apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, escoltada por Julián Domínguez, también por Guado de Pedro. Está Gerardo Zamora también allí, el Presidente Provisional del Senado. Julián Domínguez, el titular del Congreso Nacional. Ya ingresando la Presidenta de la República en medio de clamor de esta gran multitud que la esperó fielmente aquí en las puertas del Congreso Nacional. Algunos desde las primeras horas de la madrugada hasta este mismo momento. ¿Qué esperan? Su discurso, su balance, sus nuevos anuncios. Y también cuando salga, para poder verla, para poder sacarse una foto con ella, poder tocarla, dejarla, etcétera. Este es el momento más importante cuando comienza formalmente la apertura de la centésima, trigésimo, tercera Asamblea Ordinaria del Congreso Nacional. Hoy somos 40 millones de argentinos los que vivimos una jornada de plena democracia. Garantizada, claro, por la visita, en este caso, de la Presidenta de la Nación a este Congreso donde se realizará la apertura del centésimo, trigésimo, tercer periodo de sesiones ordinarias. Allí la Presidenta, entonces, saludando a los representantes. Mientras vemos el momento en que la Presidenta ya está ingresando a las 12 y 11, vamos a establecer contacto con Fernando Fraquelli porque él está ahí adentro. ...por el Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, el doctor Gerardo Zamora, por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados... Claro, Lourdes, ahí está la Presidenta ya saludando a los legisladores nacionales que integran la Comisión de Interior acompañada por el Secretario General de la Presidencia, Eduardo de Pedro, por el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y por el Presidente Provisional del Senado Nacional, Gerardo Zamora. Lentamente va recorriendo el Salón Azul de la Cámara de Senadores de la Nación. Y posteriormente va a cruzar el Salón de los Pasos Perdidos para ingresar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Es lento el transitar de la Presidenta, van ingresando los legisladores nacionales que tuvieron la misión de recibir a la mandataria. Tanto las comisiones de exterior como de interior. Y ahora está firmando la Presidenta Cristina Fernández, acompañada, ahí la vemos, por el Diputado Carlos Raimundi, la Diputada Juliana de Itulio, el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el libro de honor del Congreso Nacional. Y luego de este acto, lentamente se va a trasladar hacia el recinto de la Cámara de Diputados para inaugurar el periodo número 133 de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Se escuchan aplausos, se está cruzando el Salón de los Pasos Perdidos. Saludando. Ahí la Presidenta que hace un alto y va a continuar con su paso hacia la Cámara de Diputados. Para inaugurar, repetimos, el periodo número 133 de las sesiones del Congreso Nacional Argentino. Esta va a ser la última vez que la Presidenta de la Nación inaugura el periodo ordinario del Parlamento Nacional. ...proyecto nacional y popular que el mundo venga a los momentos los líderes que se va a mostrar que el Cristo Nacional LGBT recordó para que el porno de la Cámara de Diputados No pides siempre vamos a entrar Bueno, así se vive, estamos allí en el interior del Congreso Nacional y como, igual que afuera, con una fiesta, con cantos, con alegría así reciben a la Presidenta Cristina Fernández Luis decía, ojalá que esto siga, que el inicio de una asamblea legislativa esté acompañada del pueblo, que haya motivos por los que celebrar ¿Recuerdan algún momento así en la historia? Yo creo que son pocos los que ha habido y yo creo que lo que deja como muy importante porque hace poco hubo una marcha también muy grande de oposición El 18 de febrero Y ahora hay una marcha muy grande apoyando al gobierno Yo creo que es importante saber que en democracia están las dos cosas están mucha gente que está a favor y también puede haber gente que es crítica y que hablar en nombre de todos solamente lo hacen los dictadores y eso es lo que hay que tener mucho cuidado y en ese sentido aprender cuál es el juego entre maturías El 18 de febrero